Tradicionalmente España es un país de vinos y hemos querido en Café y Té acercar un poquito más la cultura del vino a todos los que nos ven desde casa. Para eso nos hemos venido a un sitio muy especial que hace poquitos meses está abierto es una sala de catas aquí en la calle Rafael la casa de catas de la casa del rey verdad estamos con Ferran muy buena Ferran Pacheco gracias por acompañarnos y vamos a hablar un poquito de ti Ferran porque tú te has dedicado al mundo del vino desde hace cuánto tiempo bueno yo llevo en esto desde el año 2003 que además fue una de las cosechas más extrañas desde vamos desde todo el siglo 20 y por qué desde el 2003 porque tú siempre estabas vinculado al mundo de la hostelería no exactamente comencé en el mundo del vino desde la hostelería me explico tuve la suerte de trabajar en un restaurante en edimburgo muy bueno que se llama vin café en el cual aprendí muchísimo de vinos allí empecé a estudiar y desde entonces pues ya son 12 años los que llevo en el mundo este que es apasionante del mundo del vino yo recomendaría a todo el mundo además tus telespectadores que son de la zona y cerca de estepona también que vinieran a la casa de rey si alguien quisiera hacer una visita a bodegas completamente gratuita a través de mí pueden ir les recomiendo que vayan se empapen del mundo del vino dentro en la bodega los los bares los restaurantes estamos muy bien aquí estamos los ciertos profesionales para dar a entender que el mundo del vino puede ser súper divertido y bajo en tonterías pero ir allí a las bodegas es lo que te hace volver aquí decir guau mira yo he estado allí y mira yo he visto y he vivido ese vino y eso es lo que yo recomendaría a la gente bueno de momento para los que no puedan hacerlo o para los que lo dejen para más adelante tenemos aquí esta sala de catas porque se organizan jornadas de cata de vinos porque es tan importante catar un vino ok precisamente es para que ocurra esto que te estaba diciendo como no podemos ir a las bodegas porque tenemos que trabajar y tenemos que hacer mil cosas en el día a día verdad pues lo que nosotros hacemos es acercar el mundo del vino la filosofía del mundo del vino digamos aquí al centro de una ciudad no como es estepona en estepona no existía nada así hasta ahora en la casa del rey nos ha ido muy bien enseñando a la gente la gente está muy contenta con los vinos que tenemos y los queremos trasladar aquí aquí en un ambiente más particular más sencillo fuera de cartas de vino fuera de cartas de comida fuera de ambientes de camareros aquí es todo más sencillo y podemos digamos coger todas las anécdotas del vino explicarlas podemos podemos coger todos los entresijos todo lo que hay que está escondido que en un restaurante desde luego hay demasiado ruido nunca mejor dicho vemos tenemos aquí una copita de vino que nos ha puesto cerrar lo primero como debemos coger la copa de vino bueno una copa de vino si discúlpame si una copa de vino siempre porque veo mucha gente a veces que hace este gesto no y aparte de no quedar demasiado elegante dicho sea de paso es es más elegante cogerla o por digamos el pie de acuerdo o por aquí claro porque claro por el pie quizás te puedes sentir un poco inseguro con la copa por el tallo como así decirlo es como más te da mayor seguridad no sobre todo si estás rodeado de gente y estás andando por un cóctel algo así si es más cómodo por aquí sí porque pareces un funambulista luego si vas por ahí pero pero si yo lo haría por aquí de acuerdo lo que pasa es si es verdad que es un pelín incómodo siempre vamos a tratar de dejar la copa siempre que podamos pues en una superficie además nos va a ser muy mucho más útil a la hora de nunca hagáis el gesto esté aquí porque tiende a salirse el vino entonces tu vestido tan mono no no encaja y entonces exactamente así así jamás el vino se va a esparcir y se iba a salir así un centrifugado bien dado básicamente la lavadora eso sirve para extraer todos los aromas que vamos a tener dentro de una copa de vino además vemos que las lágrimas que caen ya sabemos que las lágrimas lo que hacen mira los sumilleres básicamente no me gusta mucho decir las palabras sumilleres porque queda como un poco de fanfarrón de acuerdo pero la gente que vendemos vino digamos a lo que lo que lo que somos al final somos como detectives privados cuando hacemos una cata ciegas miramos absolutamente todos los detalles miramos todos los detalles el detalle de lo de las lágrimas es sencillamente alcohol vale entonces nos va a indicar cuantas más lagrimitas veamos aquí más alcohol tiene el vino cuantas más lágrimas más alcohol tiene el vino y eso es bueno eso es malo eso es positivo eso no se sabe hasta que lo probemos porque un vino con mucho alcohol puede estar muy bien nivelado y un vino con bajo alcohol puede estar muy bien nivelado o lo primero el movimiento a ver las lágrimas y después oler oler es muy importante primero mirar como como leemos primero tenemos que mirar vale mirar es es un digamos una fase muy básica porque realmente no podemos saber demasiada cosa simplemente el brillo si está muy brillante si está muy vivo si el color es en este caso es un color súper brillante súper bonito de acuerdo y tiene un ribete así muy digamos aguado que nos que nos da a entender que el vino va a ser suave va a ser sencillo y lo veo que la primera zona de del ribete es más blanquecina por lo tanto está más agua exacto pero mira mira toda la tonalidad es diferente que hay por aquí hay tonalidades que van hasta en casi casi lourdes de hecho ya puedo decirte que quien ha hecho este vino ha mimado mucho el color bueno primero lo visual que es lo que entra por el ojo exactamente como luego como leemos luego al oler hacemos el ritual que hemos hecho antes y ponemos toda la nariz toda aunque parezca que va a ser un poco vasto toda la nariz dentro del de la copa y aspiramos como si no hubiera mañana hacemos una gran aspiración exactamente como cuando estamos en mitad del campo y queremos coger aire aire exactamente cuando hay vacaciones pues eso de hecho es increíble como cuando tú vas a visitar bodegas y luego vuelves a casa y hueles el vino que has ido a visitar hueles y dices vacaciones después después de oler tenemos que entender que el olfato se dice que coge más de un billón de aromas un billón si yo de aquí no voy a sacar un billón de no pero tenemos que detectar al menos que que aromas tiene tú se ha detectado voy a ver también si te digo yo me dices tú frutos rojos sí frutos rojos y entonces ahí yo el truco que yo hago para mí para mis adentro porque es muy fácil decir frutos rojos y el vino es de este color claro pero no tiene por qué lo has hecho muy bien es así es que es cierto cierto 100% y no tiene por qué serlo vale no llevarlo y oler exactamente puede ser yo incluso tengo algún vino blanco que huele a frutos rojos ahí viene cuando yo ya digo frutos rojos tenemos que ir un poquito más allá no exactamente yo el truco que recomiendo a todo el mundo es asignar un color ya sé que al principio no es fácil pero tú coges el vino te olvidas del color del vino y al olerlo le asignas un color dices esto me huele a amarillo o esto me huele a blanco o esto pero el color es nada olvídate de frutas o de vegetales a rojo a rojo entonces estás completamente lo cierto a partir de aquí casi siempre si es a rojo va a ser cereza roja ojo que la negra que es completamente diferente esto es cereza roja total cereza roja total fresa pero no huele tanto a la fresa huele más a la cereza sandía pero no huele tanto a la sandía huele más a la cereza o sea que es completamente cereza con matices siempre hay matices tenemos que especificar que está hecho con uva pero que ha estado matizado con cerveza no 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 el vino no funciona así el vino así vale pues yo pensaba que si no el vino es 100% uva de acuerdo a no ser que se que se especifique por la unión europea cualquier bebida que ponga vino cualquier bebida que ponga vino tiene que ser 100% de uva si no es de uva tiene que poner vino de lo que sea porque hay vino de melocotón de naranja sí pero para confundir un poquito más al espectador te voy a decir que el vino de naranja está hecho de uva es que por eso los humilleres tienen que estudiar tanto bueno entonces este al llevar cereza donde lleva la cereza aparte de porque es 100% uva simplemente maría josé es porque la cepa la planta de la cepa de la vid es una planta trepadora vale con esto tú me estás ahora estarás pensando que tiene que ver esto con lo que me está contando de la cereza una planta trepadora que significa que lo que nosotros hacemos las personas cuando cultivamos la vid es no dejar que crezca la cortamos la porque si tú dejas a una vid que crezca crecerá por el suelo por el suelo hasta que tenga algún sitio donde agarrarse un árbol o una casa o un muro donde sea y vaya trepando trepando pero nosotros que hacemos las podamos las cortamos y esta no está trepado no entonces lo que ocurre al cortarlas es que la cepa crece sigue creciendo pero hacia dónde hacia el fondo hacia abajo donde no la cortamos hacia la raíz hacia la raíz la raíz cada vez no la raíz crece cada vez es más profunda entonces es la planta digamos trepadora que más profundo puede llegar bajo el suelo con lo cual pueden incluso llegar a 30 40 y 50 metros no me digas sé con lo cual las trazas de minerales que pueden coger de allí son enormes no llega ningún otro ser vivo casi no tienen insectos ya no entonces esas trazas de minerales lo que hacen es alimentar al fruto que en este caso es la uva con mil millones de trazas de cosas vale químicas que luego en la fermentación saldrán y darán lugar como aquí como esto la gente exactamente lo que acabo de aprender me ha dejado sorprendida fíjate todo esto y mucho más podemos aprender en una simple jornada de cata verdad exactamente además aquí en the wine room que es la sala de catas de la casa del rey lo que vamos a hacer es quitar todo ese ruido del vocabulario académico del mundo del vino y hacerlo de una manera súper sencilla y con juegos con juegos así me gusta hoy ya para terminar porque claro son mini espacios que vamos a tener en café y té acerca del mundo del vino donde va a haber también anécdotas y temas curiosos conoceremos vinos de la zona porque también no solamente tenemos vinos en el norte también aquí en nuestra zona tenemos buenos vinos yo quisiera realmente profundizar mucho en los vinos de andalucía creo que bueno aparte del jerez que es un top class mundial no pero creo que aparte del jerez tenemos aquí unos vinos maravillosos que apenas a veces desde aquí no les damos mucha importancia y mi misión yo creo que me he planteado para este año y el siguiente va a ser introducir todos todos estos vinos aquí bueno pues nos iremos conociendo en café y te a lo largo de este año te parece cerrar efecto y yo quiero saber por qué hacemos esto porque hacemos un brindis porque de dónde viene el brindis bueno mira es bastante curioso porque así fíjate es bastante curioso tiene varias historias una de ellas era para se dice que para llamar a los criados para que te sirvieran más vino lo que hacías era brindar y ellos exactamente pero aquí no la divertida la divertida y la curiosa de todo es que en una época tan inmensa como la antigua roma y grecia y tan de intrigas y pasiones verdad era muy habitual digamos o al menos se convirtió en muy habitual envenenar a digamos a tu oponente político oa la familia noble que te hacía sombra lo invitaba a comer y le echabas un veneno en la copa de vino además tú fíjate lo cínico que es porque cuando brindabas brindabas a su salud y a su vida a su larga vida y tú lo estabas envenenando pero antes las copas de vino como ha explicado ferrán se llenaban mucho más que ahora eran eran copas muy robustas que se llenaban a tope de barro seguramente exactamente o de metal exactamente si podía ser de barro de cerámica y se pintaba así como vemos en las películas de los bárbaros y qué pasaba que el vino tuyo saltaba en mi copa y el mío en tu copa exactamente se mezclaban en esa época es decir que el veneno era muy contundente ya que cuando se porque ellos no tenían medidor entonces lo que hacían era cuánto he hecho cuánto he hecho he echado todo y entonces una vez que se vaya ya no una vez echado todo lo que hacían era en una en una cena por ejemplo el invitado decía bueno pues yo voy a proponer un brindis porque los brindis anteriormente eran simplemente levantar la copa entonces se puso de moda ya que había esta fama de que todo el mundo moría envenenado se puso de moda decir pero yo voy a proponer un brindis que ya era pataplas ya era tu líquido en el mío el mío en el tuyo por lo tanto si yo después de brindar no vemos exactamente ahí ya entra en contacto los ojos sé que tu líquido ha entrado en el mío y yo te me he dado la copa y viceversa exactamente de ahí viene lo que hacemos menos más que ha derivado en algo tan sano y tan buena costumbre que es para desear algo bueno se brinda cada vez que se hace un negocio bueno cada vez que hay un nacimiento de un hijo se casa alguien o simplemente por nosotros como ahora te parece que venga para nosotros por este apasionante mundo del vino gracias desde la sala de catas que está preparada hoy para una cata vamos a seguir en café y té ofreciéndoles habitualmente cada 15 o 20 días algún bueno acercándoles al mundo del vino a las a las anécdotas y conociéndonos y empapándonos de esta sana costumbre que es la del vino a las 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 a